Amén. Nos reunimos y profesamos nuestra luz y nuestra vida. Y encomendamos el papá de Miriam, José Bernardo López, al Señor. Y pedimos a la Virgen que lo asista cuando llegó el momento de su hora, la hora de nuestra muerte. Y pedimos a la Virgen que lo asista. Rezamos juntos. Dios te salve, María. Llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concede al Señor el descanso eterno. Y brille para él la luz eterna. Amén. 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 Le he pedido a Miriam que se sentara aquí para que le vean la cara. Porque hemos recibido tantos mensajes de personas de ustedes que le dan el pésame. Y me ha llegado realmente al corazón. Le decía a Gino que formamos una comunidad de base. que somos una familia y ha muerto un miembro de nuestra familia. Y es el esposo de Miriam. Y el papá de Miriam. Y por eso estoy tan agradecido. Ayer anoche me llegaba un mensaje. Es ping el teléfono. Cada vez era un mensaje. Decía, cada mensaje es amor. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y gracias a Miriam. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y que Dios nos devuelva sus oraciones. Muchas gracias. Y realmente me han hecho sentir así. Que son mi familia. Y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me permite ser parte de ustedes. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Y ustedes también. Y ustedes también. Gracias. Bueno. Vamos a continuar la clase. Pero primero algunos anuncios. La semana que viene es el día 8 de diciembre. ¿No? Sí. Es el viernes. Es la fiesta de Nueva Concepción. Tendremos clase. ¿Ok? Vayan a misa durante el día. ¿Ok? Pero el día 8 va a ser la última clase antes de Navidad. Porque el día 15 ya muchas personas están envueltas en posadas. En las parroquias. Entonces ya no pueden. Entonces el viernes que viene. Pues celebremos la fiesta de la Virgen. Inmaculada Concepción. Y también en cierto modo Guadalupe. Lupita. La fiesta de Guadalupe. El viernes que viene. Y después las clases continuarán en el año nuevo. ¿Ok? ¿Está eso claro? Sí, padre. El viernes que viene. Tenemos clase. Y vayan a misa durante el día. Porque la fiesta de Guadalupe. Inmaculada Concepción. Y después nos juntaremos después de año nuevo. ¿Ok? Sí, padre. ¿Alguna pregunta? Entonces el viernes que viene es la última clase antes de Navidad. Y el siguiente viernes que ya es el día 15. Vayan a las posadas. Lo que hagan. Que sean miembros de su parroquia. Yo les avisaré cuando regresemos a clases. Se los mando por el chat. Y los que no estén en el chat. Se les mando. ¿Les hablo por teléfono? ¿O les mando decir cuándo regresamos? Bien. Bueno. Anótense para saber. Yo también. El viernes que viene. Me ha llamado Sister Norma. Que le van a hacer una cena. En St. Mary's University. Pero le he dicho que no voy a ir. Pero al día siguiente. El sábado. Le van a dar un Honorary Degree. Doctorate Degree. Y entonces. A ese voy a ir. Conocen a Sister Norma, ¿no? He sido su director espiritual. Desde que estaba en high school. Siempre le acompaño en todo. Y a la cena. No me gustan las cenas. De grandes cenas. Sepulturas llenas. Dice el restaurante español. Ok. Pero reconocerla sí. El día siguiente. Ok. Vamos pues de vuelta. Al Evangelio de San Marcos. Habíamos. Estábamos terminando. El capítulo cuarto. De las parábolas. Y. La última parábola era que. Lo que aprenden. Tienen que comunicarlo. Es una lámpara que les dan. Y no hay que guardarla debajo de un. Selemín. En las Biblias antiguas ponían. Selemín. En mi tierra llamaban. Un almute. La palabra árabe. La palabra árabe. No. Que es. Una cosa pequeña. Es. Hay. La. El evangelio es algo para proclamarlo. Y ustedes tienen que proclamarlo. Pero vamos. Aquí. Al. Al final del capítulo. Cuarto. De San Marcos. Decía que. Jesús. Les. Hablaba. Según. La capacidad. Que tenían. Que se adaptaba. A las personas. Jesús. Quería que le entendieran. Y comenzando pues. Después de las parábolas. Vienen. Tres historias. De tres cosas. Que los judíos tenían mucho miedo. Y también en el mundo antiguo. Y los judíos tenían mucho miedo. Al mar. Después. Tenían mucho miedo. Al demonio. Y a los demonios. Después tenían mucho miedo. A la muerte. Eran tres cosas que. Las personas se sentían. Que no tenían poder. Habían estado. En una tormenta. En el mar. Como San Pablo. ¿No? Terrible. El mar. Y aquí. Pues nos cuenta. Tres historias. Que es. Que Jesús. Es el todopoderoso. Pero. Es no para que sepamos. Algo de Jesús. Sino para que sepamos. Algo. De nosotros mismos. Entonces. Vamos a leer. Primero. El capítulo. Cuarto. Versículo. Treinta y cinco. La tempestad. Calmada. Cuatro. Treinta y cinco. Es el primero de los monstruos. Que le estaban tanto miedo. Cuatro. Treinta y cinco. Dice. Aquel mismo día. Al caer la tarde. Les dijo. Pasemos a la otra orilla. Ellos. Dejaron a la gente. Y lo llevaron en la barca. Tal como estaba. Eso no se cambia de ropa. Tal como estaba. Otras barcas. Los acompañaban. Lo acompañaban. Se levantó. Se levantó entonces. Una fuerte tempestad. Y las olas. Entraban en la barca. De manera que la barca. Estaba ya. Hundiéndose. Jesús estaba en la popa. Durmiendo. Sobre el cabezal. Y lo despezaron. Diciéndole. Maestro. ¿No te importa que nos hundamos? Él se levantó. Ordenó calmarse al viento. Y dijo al lago. Cállate. Enmudece. Y el viento amainó. Y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos llegaron del gran temor. Y se decían unos a otros. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. O sea. ¿Quién es también que manda a los demonios y lo obedecen? El poder de Jesús para San Marcos. Era tan importante. Porque los cristianos se sentían impotentes. En el mundo que los dominaba. Y muchos de nosotros también. ¿Quién podemos sentirnos impotentes en nuestro mundo? ¿Quién dirige los cambios? Etcétera. La política. La economía. ¿Qué poder tenemos? San Marcos dice. Tienen el poder de la oración. Y Dios hace milagros donde hay fe. Y dice pues. Aquí. Que. En medio de la tormenta. ¿Dónde estaba Jesús? Dormido. ¿Cómo podía dormirse? El único caso también así es. Jonás. Que estaba Jonás en la barca. Dormido en medio de la tormenta. Y lo despertaron. Oye. Invoca a tu Dios. ¿No? Y Jonás dijo. Es que esa tormenta ha venido por culpa mía. Pero. El estar durmiendo. En San Marcos. Repite ese verbo. Cuatro o cinco veces. Que. Jesús estaba dormido. Y después. El reino de los cielos es semejante. Antes ha dicho. En el capítulo cuarto. La última. La peníntula. Parábola. Cuatro veintiséis. Decía que. El reino de los cielos. Lo mismo que. Un grano que un hombre echa. Está en tierra. No importa que él esté dormido o despierto. El que ha sembrado. Está dormido. Y tenemos. Dos palabras también. Que uno siembra. La semilla. Y se va a dormir. Y es que los cristianos decían. ¿Dónde está Jesús? Nos están persiguiendo. Y Jesús está dormido. ¿Ve? Y muchas veces. Dice. A veces te preguntan. ¿Dónde está Dios? Y dice. Dios está con nosotros. Pero lo despertamos. Por medio de nuestra fe. Y aquí estaba. Dice que. La semilla. Aunque esté. El hombre dormido. Va creciendo. Y aquí Jesús está. En medio de la tempestad. Dormido también. Y es porque. Esa vida es sueño. ¿No? Que como decía. La poesía. ¿Qué es la vida? Una ficción. ¿Qué es la muerte? Un aguijón. Una sombra. Una ficción. Donde el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños. Sueños son. Eso le decía. Calderón de la barca. ¿No? La vida es sueño. Todos estamos dormidos. Y Jesús viene a despertarnos. Y aquí pues. Jesús le llama al mar. Le habla como le. Habla al demonio. Cállate. Y al mar también le dice. Cállate. Y el mar se cayó. Y era un gran poder. Que. Para los que navegaban. Porque los judíos tenían miedo al mar. Ve. Al norte de Palestina. Estaban los fenicios. Lo que es ahora. Líbano. Y los fenicios llegaban hasta España. Pues nos colonizaron España. Estaban siempre. El mar era. Carreteras. Era un mar de carreteras. Podían ir en cualquier dirección. Los judíos tenían miedo al mar. Era un pueblo de tierra. Y en el mar hay monstruos. Hay tormentas. Está Leviatán. Así se imaginaban. Dios sabe. De dónde salen las tormentas. Y. Pues Jesús tiene todo poder. Es el primer gran poder de Jesús. Ahora viene el segundo gran poder de Jesús. Que va a ser sobre un endemoniado. Que también. En aquel tiempo había. El demonio estaba muy activo. Ahora el demonio es más listo. Lo hace más calladamente. Pero ahí en el capítulo 5. Bueno. Antes de esto quiero hablarles. Antes de pasar al demonio. Quiero hablarles. Jesús está dormido. Y tenemos que despertarlo con la fe. Y un tiempo donde. Jesús puede ser despertado. Es el tiempo de Adviento. Vamos a comentar este domingo. ¿No? Primer domingo de Adviento. ¿Y qué vamos a hacer durante Adviento? Fíjense. La última frase. Del libro del Apocalipsis. Antes de la frase final. Que es. La paz de Dios. Según ustedes. La última frase. Del libro del Apocalipsis. Es. Ven Señor Jesús. Amén. Ven Señor Jesús. Maranata. Que decían los primeros cristianos. Rezaban. Que venga el Señor Jesús. Y esa es la oración del Adviento. Que venga el Señor Jesús. Y. Va a venir Jesús. ¿Dónde va a venir? ¿Cómo va a venir? ¿Ve? En algunos sitios ponen. El nacimiento. En otros sitios ponen. El árbol de Navidad. ¿No? Y. También ponen. La corona del viento. Pues. En. En mi tierra. En España. Poníamos el nacimiento en la casa. ¿No? Estábamos mirando cada día. Cómo avanzaban los reyes magos. Nos movían cada día. Unas pulgadas. Esperando que llegue. El día 6 de enero. Pero. El día de Navidad. Era el día especial. Que va a venir Jesús. Y. Nos preparábamos mucho. Y nos hacían sentir. Que realmente. El día de Navidad. En aquel tiempo. Antiguamente. Pues. Había la mesa de medianoche. Y estaba mandado. Que uno no podía comulgar. Si no. Había que guardar ayuno. Desde medianoche. Saben. Antiguamente. Había. Esa regla. ¿No? Ahora es tres horas. Comida sólida. Antiguamente. Era. No se podía comulgar. Si no habías comido. Después de medianoche. Y entonces. El día. Veinticinco. El veinticuatro. De diciembre. Comíamos. Hasta las once cuarenta y cinco. Y. A las doce. Íbamos a misa. Y podíamos comulgar. Porque. Comenzaba el ayuno. A medianoche. Y éramos tan. Materialistas. No teníamos formación. Pero. Pues. El día de Navidad. Cuando íbamos a la misa. De medianoche. Al volver. Dejábamos la mesa puesta. Y dejábamos allí. Turrón. Y queso. Y unas olivas. Porque decían. Esta noche. Va a venir. La Virgen y San José. Y necesitan comida. Para el niño Jesús. Y dejábamos. La mesa puesta. Y por la mañana. El día de Navidad. Pues. No había los regalos. Como aquí. En Estados Unidos. Venían el día seis. Los reyes. Traían los regalos. Pero. El día de Navidad. Veían. Que la mesa estaba limpia. Se habían comido todo. La Virgen y San José. Vinieron a casa. El día de Navidad. Jesús nació. Y vino. A nuestra casa. Y ve. Y vamos a rezar. Pequeno a Jesús. ¿A dónde? El día de Navidad. Jesús tiene que nacer. Dice San Pablo. Que nazca. En nuestros corazones. Y qué hay que hacer. Para que. Jesús. Nazca en sus corazones. Miren. Cuando yo estaba en MAC. Uno de los últimos años. El MAC. Es el centro cultural. México. Latinoamericano. Pues. Quisimos enseñar. Teníamos un grupo de seminaristas. Que venían. De diferentes. Estados. Y. Normalmente. Se quedaban con nosotros. Hasta. Vacaciones de Navidad. Y. Los del seminario. El día catorce. De diciembre. Ya se iban. A sus casas. Pero los que venían de fuera. Les dijimos. Nadie se va a ir. De vacaciones. Hasta el día veintiséis. De diciembre. Hasta el día veintidós. Vamos a estar aquí. Dicían. Pues tenemos que estar. En nuestras parroquias. Con la gente. No. Van a estar aquí. Como mandábamos nosotros. Tenían que quedarse allí. Y. Comenzamos. El día. Trece. Ya comenzamos. Con. Oración. Por la mañana. Al mediodía. Y por la tarde. Teníamos. Todos juntos. Era un grupito. De unos. Once o doce. Seminaristas. Y teníamos allí. Un. Un hogar. Fuego. ¿No? Y ponían el fuego. Y allí. Todos sentados alrededor. Rezábamos juntos. Y era repetir siempre. Ven. Señor. Jesús. Había la oración. Cualquier oración. Y comenzaba. Ven. Jesús. Y terminaba. Ven. Señor. Jesús. Lo repetíamos. Unas. Siete veces al día. Ven. Señor. Jesús. Y después. Llegó el día Navidad. Y había dos. Seminaristas. Que eran. Claretianos. Y aquí en San Antonio. Los. Claretianos. Del corazón de María. Tienen una parroquia. En el centro de la ciudad. Conocen ustedes. Esa parroquia. Bueno. Está. Donde hacían. Curcillos. Pues. Y los seminaristas. Pues. Que estaban con nosotros. Nosotros decían. Pero el día Navidad. Tenemos que celebrarlas. Con el pueblo. Le decimos. Sí. Vamos a ir todos. Al corazón de María. A tener Navidad. Con el pueblo. Y fuimos allí. Y era un día que amaneció. Muy. Con frío. Con drizzle. Así llovizna. ¿No? Y. Cuando fuimos ya. A las once. La iglesia estaba llena de gente. Y. No había sitio para sentarse. Tuvieron que meterse por los lados. Donde pudieron. Yo. Como iba a celebrar con los padres. Estaba en el altar. Y. Y. Tenía. Una silla. ¿No? Los demás. Algunos estuvieron de pie. Toda la misa. Y. Cantaron la misa en latín. Y en aquel tiempo. El codo ya se había olvidado del latín. Y comenzaron. El gloria. Y a mitad del gloria. Se perdieron. Y solamente el órgano iba tocando. Y en fin. Terminó la misa. Y después. El gloria. Y el padre. Un padre viejito español. Predicó un sermón de navidad. Y predicó. Casi 45 minutos. Durante el sermón. Yo me desperté tres veces. Desperté. Porque. Además. Era un banco. Que tenía. Incómodo. Y cuando terminó. La misa. Pues. Ya era. La una de la mañana pasadas. Y dijeron. Los que quieran. Ahora pueden pasar al salón. Hay pan dulce. Así. Y los seminaristas. No. Vamos a Mac. Vamos. Ya no querían saber nada más. Y volvimos a Mac. Y allí. Alguien trajo pan dulce. Pero. Uno de los seminaristas. Allí. Bueno. Tenían el fuego encendido. Nos reuníamos siempre. Y pusieron bien. Porque. Y si estuviera caliente. Y uno de los seminaristas. Trajo su guitarra. Y comenzaron a tocar villancicos. Otro. Otro seminarista. Fue esa habitación. Y trajo. Una botella de tequila. Y allí. Comenzaron. A tocar. Y a cantar. Yo estuve con ellos. Hasta eso. De las tres y media. Y les dije. Yo vivía en aquel tiempo. En el Mac. Le dije. Me voy a dormir. Y ellos se quedaron allí. Tocando y cantando. Y al mediodía. De ese día. Era el día navidad. Pues decían. Hoy. Esta ha sido. La mejor navidad. De mi vida. La mejor navidad. Fue de una misa. Llegaron tarde. Estuvieron de pie. Toda la misa. La música. No estuvo muy bien. El sermón. Fue muy largo. Se quedaron sin el pan dulce. Y después decían. Que había sido. La mejor navidad. Porque el propósito era. Que el día navidad. Sintieran. Que Jesús. Ha nacido. En mi corazón. Y sentían. La paz. Y la alegría. De navidad. Dentro de su corazón. Y allí no había. No teníamos regalos. Pero decían. Era la mejor navidad. De su vida. Y era lo que queríamos. Que aprendieran. Que la navidad. Consiste. En que Jesús. Nazca. En su corazón. Y por eso. Les voy a pedir. A todos ustedes. Que comenzando. El primer domingo. De Adviento. A ser posible. Tres o cinco veces al día. Recen esa oración. Simplemente. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Que es como termina. El libro del Apocalipsis. Que recen. Cuantas más veces mejor. Yo lo diré. Quizá veinte veces. Durante el día. Y ya. Cuando estamos. Ya hacia el veinte. Veintitrés. De diciembre. Ya siento. Que Jesús va a nacer. En mi corazón. Sientes. Una navidad. Anticipada. Dentro de tu corazón. Con tal de que repitas. Tantas veces. Ven Señor Jesús. Y el Señor vendrá. Porque ve lo que celebramos. Pues sí. La Eucaristía. Jesús viene allí. Tenemos la conservación. Y Jesús está allí. Viene cada día. Y en ciertos casos. En la liturgia. Jesús viene de un modo especial. Y el día de navidad. Jesús viene. De un modo especial. A nosotros. Con tal de que nos preparemos. Y el tiempo de adviento. Es el tiempo. Para prepararnos. Para poder celebrar. Navidad. Que Cristo. Nazca en nosotros. Así recuerden. Y digan a otros. Y si tienen. Hacen. El árbol de navidad. Lo hagan. Digan cada vez. Ven Señor Jesús. Y después de navidad. Me dirán. Cómo fue su navidad. Ok. Todos ustedes. Gracias. Eso es importante para mí. Hoy no está con nosotros. Daniela. Porque tienen junta. Con su comunidad. Pero. El lunes. Tiene junta conmigo. Ella es religiosa. Yo soy su director espiritual. Te voy a decir eso. Que tenga que decir. Muchas veces. Ven Señor Jesús. Ok. Y ahora pues. Vamos al capítulo 5. De San Marcos. Otro poder de Jesús. Que. Asustaba tanto. A los judíos. Y también asusta. A muchos. Cristianos. Tienen más miedo al demonio. Que a Dios. No. Pero fíjense. Dice. Capítulo 5. Llegaron a la orilla. A otra orilla del lago. A la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó Jesús. Le salió al encuentro de entre los repulcros. Un hombre proseguido por un espíritu impuro. Vivía entre los sepulcros. Noten las palabras repetidas. Sepulcros. Después. Y nadie podía sujetarlo. Ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían sujetado con argollas y cadenas. Pero él había roto las cadenas. Y destrozado las argollas. Nadie podía dominarlo. Era un demonio. Antiguamente las cadenas. Pues eran los grandes prisioneros. Los ponían en cadenas. Y este. Endemoniado. Pues rompía las cadenas. Las cadenas. Las cadenas. Tres veces. Tal poder. Y continuamente. Día y noche. Andaba entre los sepulcros. Y por la montaña. Dando gritos. Y viéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos. Vino corriendo. Y se postró ante él. Gritando con todas sus fuerzas. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Jesús. Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios. Que no me atorventes. Es que Jesús le estaba diciendo. Espíritu impuro. Sal de este hombre. Entonces le preguntó. ¿Cómo te llamas? Le pregunta al demonio su nombre. Pues cuando sabes el nombre de una persona. Puedes controlarla. Cuando no sabes el nombre. Pues. Es difícil hablarle a una persona. Pero cuando sabes el nombre. Pues eso. A Dios. Nunca hay que decir el nombre de Dios. A Dios nadie lo puede controlar. O lo debe controlar. Dice. ¿Cómo te llamas? Y él respondió. Legión. Es mi nombre. Porque somos muchos. Una legión de demonios. Tenía seis mil demonios. Seis mil seiscientos soldados. Era una legión romana. Entonces llamaba. Legión. Eran. Miles de demonios. Y le rogaba. Al demonio es el que le pide a Jesús. Insistentemente. Que no lo echara fuera de la región. Aquel país. Había allí cerca. Una gran cantidad de cerdos. Que estaban buscando alimento. Al pie de la montaña. Ve. Jesús fue al otro lado. Del lago de Genesaret. Ya estaba fuera de la tierra santa. Es lo que es ahora parte de Jordania. O Lan Heights. Que llaman. Estaba fuera de tierra santa. Y los demonios rogaron a Jesús. Ve. Como repide. Que el demonio no tiene ningún poder. El demonio le rogaba insistentemente. Versículo diez. Y aquí vuelve a repetir. Que le rogaban. A Jesús. Dice. Envíanos a los cerdos. Para que entremos en ellos. Y les permitió Jesús. Y los espíritus inmundos salieron. Para entrar en los cerdos. Que se lanzaron al lago. Desde lo alto. Al. Al barranco. Y los cerdos. Que eran unos dos mil. Se ahogaron en el lago. San Lucas. Dice que fueron al mar. Pero el mar. Lo llama. El abismo. Y el abismo. Es el mar. Y también es el infierno. Los mandó. Al infierno. A los demonios. No. Y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos. Huyeron. Y lo contaron. Tanto en la ciudad. Como en los alrededores. Y la gente fue a ver. Lo que había sucedido. Y llegaron donde estaba Jesús. Y al ver que el endemoniado. Que había tenido la legión. Estaba sentado. Vestido. Y en su sano juicio. No sé cuándo lo vistieron. O cómo. Dice. Se llenaron de temor. Antes habían tenido temor. Ahora. Temen a Jesús. Y. Dice. Los testigos. Les contaron lo ocurrido. Con el endemoniado. Y con los cerdos. Entonces. Comenzaron a suplicarle. A los que rogaban. A Jesús. Que se alejara. De su territorio. Habían perdido. Dos mil cerdos. El cerdo. En Palestina. Era un animal impuro. Entre los paganos. Allí. En el otro lado. Del lago. Pues. El cerdo. Era. Para hacer chorizos. Y todo. Importante. Chorizo con huevo. Pues. Le rogaron. Que se fuera. A dejar su territorio. Porque habían perdido. Dos mil cerdos. Jesús les había dado. Hecho. Un daño. Económico. Habían perdido. Mucho. Y. Al subir a la barca. El que había estado. Endemoniado. Le pedía. Que lo dejara. Ir con él. Pero no se le permitió. No le permitió. Y le dijo. Ve de a tu casa. Con los tuyos. Y cuéntales. Todo lo que el Señor. Ha hecho contigo. Y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue. Y empezó a proclamar. Por la región de Decapolis. Diez ciudades. Que había allí. Unidas. Y lo que Jesús. Había hecho con él. Y todos quedaban. Maravillados. Ve. Este milagro. Este milagro. Esta gente. Pues. La presencia de Jesús. Les. Ocasionó una pérdida económica. Y no quieren a Jesús. Y hay mucha gente que por motivos económicos. No quieren a Jesús. Y algunos. Por motivos económicos. No quieren al Papa. Por motivos económicos. En todas las cosas. Hay mucha política. Mucha religión. Y mucha economía. Y muchos dicen. Eso es política. Esto es religión. Todo es dinero. Para muchas cosas. Estos días están reuniéndose. En. En Qatar. ¿No? Para. El. Climate Change. ¿No? Hoy en Madagascar. Que han dicho que había. Más de dos mil. ¿No? Muertos por inundaciones. Es una cosa terrible. Y más. En. El Papa iba a ir. Pero ha cancelado el viaje. Porque estaba enfermo. Pero hoy el Papa ha aparecido. En una. Audiencia. Y ha venido caminando. Con el bastón. Les ha dicho. Pues ya han visto que estoy vivo. Porque alguna gente. De seguida dicen. Que el Papa tenía neumonía. No. Dice. Estoy vivo. Pero. El Papa quería ir a esa junta. Porque ve. El Papa recibe. Cada semana. Y cada mes. Noticias. De seiscientos obispos. De África. Que le dicen. La situación de pobreza. Por la sequía. Que hay. Y todo. Cómo está muriendo la gente. Y le piden ayuda. Al Vaticano. Y el Papa hace lo que puede. Entonces. El Papa tiene mucha información. El gobierno. Le informan los. Los embajadores. Y los embajadores. Son personas políticas. Y no tienen mucha información. Realmente. De lo que pasa. En los barrios. En los pueblos pequeños. Los obispos que viven allí. Con la gente. Eso saben. Y aman a su pueblo. Y son los que le piden al Papa. Puede usted hacer algo. ¿No? Y el Papa. Pues. Ha escrito una carta. Sobre. Todo el cambio. ¿No? En fin. ¿De qué me viene esto? A que todos se preocupan del dinero. Y el campo climático. Es cambiar dinero. Pero. Este. Demonio. Pues. Lo habían atado. Con cadenas. Y Jesús. No dejó que lo siguiera. No después de que lo curó. Pues antiguamente. Había. Ciertos casos. Uno que había estado endemoniado. No podía ir al seminario. Tampoco. Uno que había estado. Militar. En la guerra. Para poder ir al seminario. Necesitaba. Una dispensa especial. Porque. Probablemente. Había matado. Alguien. En guerra. Y ningún asesino. Podía ser sacerdote. Ahora ya las cosas. Han cambiado. Después de que hubo el concilio. ¿No? Porque. En la guerra. Nadie sabe. Quién mata. No mata. Todos disparan. A la buena de Dios. Pues. Así pues. Este. Sonó. A este paralítico. Pero él se fue proclamando. Por todo alrededor. Las diez ciudades. De Cápolis. Y lo que Jesús había hecho. Es. El gran poder. Contra este demonio. Que nadie podía atar. Cadenas. Todo. El poder de Jesús. Es infinito. Pero nos va a contar. Otra historia. Del poder de Jesús. Sobre el mar. Sobre el demonio. Y sobre la muerte. La enfermedad. Y la muerte. Que es lo que más temía la gente. Ahora también. La gente teme las enfermedades. A pesar de que Dios también. Pues puede hacer milagros. Pero dice. Al regresar Jesús. A la otra orilla. Ha vuelto otra vez. A tierra santa. A Galilea. Se aglomeró mucha gente. Mientras él permanecía junto al lago. Entonces llegó. Uno de los jefes de la sinagoga. Llamado Jairo. Y al ver a Jesús. Se echó a sus pies. Y le suplicaba con insistencia. Fíjense. Los jefes de la sinagoga. Casi todos. Eran enemigos de Jesús. Eran fariseos. Los que llevaban. Las sinagogas. Y estaban todos contra Jesús. Pero este hombre. Amaba más a su familia. A los fariseos. Y lo que contaba. Si él puede sanar. A mi hijo. A mi hija. Pues. Se va a Jesús. ¿No? Y dice que. Fue a Jesús. Y se echó a sus pies. Es acto de adoración. Para un judío. ¿Cómo puede hacer eso? Es que este hombre reconoce. Que en Jesús hay un poder de Dios. Y por eso. A Dios se le puede adorar. Y le dice. Mi niña está agonizando. Ven a poner las manos sobre ella. Para que sane y viva. Ve. Este hombre. Pues. Eh. Le dice a Jesús. Lo que tiene que hacer. Muchas veces le decimos a Jesús. Ven. Pon la mano sobre ella. Sobre su cabeza. Pues. No. O que para que sane y viva. No. No le digas a Jesús. Lo que tiene que hacer. Él sabe cómo hacerlo. ¿No? Decimos que nos cuide. Y después dice. Jesús se fue con él. Jesús escuchó la petición. De un jefe de la sinagoga. Porque amaba a su hija. Ve. Cuando amas a tu esposo. Como Miriam. A su padre. Como Miriam. Y a otros. Eso tiene un gran poder ante Dios. El amor a la familia. Y Jesús fue con él. Y mucha gente lo seguía. Y lo apretujaba. Como se dice. Lo apapachaba. Apapachaba. Es como dicen los mexicanos. ¿Ok? Apapachar. Pero me dijo el obispo. De San Juan. De allí en el valle. Que apapachar significa. Acariciar con el corazón. Que eso es apapachar. Es un cariño profundo. Del corazón. Así es. Es lo que aprendí. ¿Es verdad? Sí. Sí. Bueno. Dice. Una mujer. Que padecía hemorragias. Desde hacía 12 años. Y que había sufrido mucho. Con los médicos. Que había gastado todo. Que tenía. Sin provecho alguno. Eso dice San Marcos. Que gastó todo. Con los médicos. Y no le aprovechó nada. Cuando San Lucas. Cuenta esta historia. Dice. Que había gastado todo. Con los médicos. Y nada más. No dice que los médicos. No le ayudaron. San Marcos dice. Que los médicos. No le ayudaron nada. Dice. Y había gastado todo lo que tenía. Sin provecho alguno. Y más bien había empeorado. Con los médicos. Oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás. Entre la gente. Y tocó su manto. Esta mujer. Es la mujer. Que se ve enferma. Pues se decía. Si logro tocar. Aunque sea su manto. Quedaré sana. Inmediatamente. Se secó la fuente. De sus hemorragias. Y sintió. Que había quedado sana. Jesús. Se dio cuenta. Enseguida. De la fuerza. Que había salido. De él. Dinamis. Dinámico. No. Fuerza. Había un poder. Había salido de Jesús. Se dio vuelta. En medio de la gente. Y preguntó. ¿Quién me ha. ¿Quién ha tocado mi ropa? Si estaban apretujando a Jesús. Sus discípulos le contestaron. ¿Ves que la gente se está apretujando? Y preguntas. ¿Quién me ha tocado? Porque ve. Ella tocó a Jesús. Con un plan. Es como la gente que va a misa el domingo. Muchas veces van allí por ir. Tienes que ir a misa a tocar a Jesús. Con algo muy personal. De decirle a Jesús. Que le toques con tu oración. Con lo que llevas. Y cuando tocas a Jesús con fe. Vas a obtener milagros. Porque. Ve. Mucha gente va a misa. Por cumplir. Y no. Hay que ir por más. Para que Jesús nos toque. Y le toquemos. ¿No? Y dice. Pero. Él miraba alrededor. A ver si descubría. A la que lo había hecho. Y la mujer entonces. Asustada y temblorosa. Sabiendo lo que le había pasado. Se acercó. Se postró ante él. Es reconocer un poder de Dios en él. Como el padre de la hija. ¿No? Jairo. Y le contó toda la verdad. Y Jesús le dijo. Hija. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estás liberada de tu mal. Por esa fe que tenía. Y porque tocó a Jesús con fe. Y vamos a misa. A tocar a Jesús. Y a Jesús nos toque. Y algunos dicen. Cuando recibes la comunión. Jesús te toca. Es cierto. Pero espero que has estado tocando tú a Jesús. Antes. Desde el momento que llegamos. ¿No? Y también Jesús te está tocando. Las orejas. Los oídos. ¿No? Y todavía estaba hablando. Versículo 35. Continúa la historia. Todavía estaba hablando. Cuando llegaron unos de la casa. Del jefe de la sinagoga. Diciendo. Tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Rabí. Rabí. Pero Jesús oyó la noticia. Y dijo al jefe de la sinagoga. Insiste en ese título. ¿No? Que era. Jefe. No temas. Basta con que sigas creyendo. La fe. No tengas miedo a nada. A los rumores. Ni a las malas noticias. ¿No? Y solo permitió. Que lo acompañaran. Pedro. Santiago. Y Juan. Los tres discípulos. Más cercanos a Jesús. El hermano de Santiago. Y vamos a ver cómo termina la historia. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga. Y al ver el tumulto. Unos que lloraban. Y otros que daban grandes gritos. Entró y les dijo. ¿Por qué este tumulto? Oí estos llantos. La niña no ha muerto. Está dormida. Ya saben que en tiempos antiguos. Pues alquilaban planilleras. Planilleras. Eran las mujeres para que lloraran. Esa costumbre asistía también en Filipinas. Que cuando había un funeral. Pagaban a ciencias mujeres. Para que fueran llorando. El camino al cementerio. Van llorando. Les van pagando para que lloren. ¿No? Y aquí pues. También había costumbre. Que iba la gente ahí a llorar. Lamentarse. Y consideraban que. Si había mucho llanto. El funeral había sido completo. Tenía que haber lágrimas. Por eso nos cuenta. El historiador Josefo. Que cuando Herodes murió. El rey Herodes dijo. Como lo odiaban tanto. Dije. No va a llorar nadie. El día que yo muera. Y mandó a arrestar. A setenta. Jefes de familias. Del reino de Judá. De Judea. Y dio órdenes a sus soldados. Cuando yo muera. Mátenlos a todos. Para que todo el mundo llore. Quería que hubiera llanto. Pero murió Herodes. Y el jefe de la guardia. Tuvo miedo. Y lo mató. Y entonces. Hubo la gran alegría. Cuando murió Herodes. Pero. Consideraban que. Cuando había un funeral. Pues. Los romanos alquilaban. Esas plañideras. Mujeres. Que. Hacían. ¿Cómo llaman? No tienen una palabra especial en español. Hacer. El llanto ese. ¿Cómo llaman? Plañidero. Plañir. Bueno. Y dice. Que Jesús les dijo. Está dormida. Jesús estaba dormido. Todos están dormidos. Pero ellos se burlaban de él. La gente. Esa multitud que estaban allí. Amigos del fariseo. Se burlaban de él. Entonces. Jesús echó fuera a todos. Los echó fuera. Los que se burlan. Y no tienen fe. En Jesús. No merecen ver. Milagros. El que tiene fe. Puede ver milagros. Los echó fuera a todos. Tomó consigo al padre de la niña. A la madre. Y a los que lo acompañaban. Los tres discípulos. Pedro, Santiago y Juan. Y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano. Y le dijo. Talita cum. Que significa. Niña. Levántate. Cum. Y la niña se levantó. Es un verbo que aparece tantas veces en hebreo. Es. Muchas veces eso. Levantarse. Como nosotros. Cuando vas a contar. Una historia. Al menos en España. Cuando contabas una historia. Una. Había una vez. Y comienza la historia. No. Había una vez. En hebreo. Las historias comienzan. Pues. Una. Una persona se levantó. Y dice. El ángel. Vino. A María. Y cuando se fue el ángel. Y dice. Y María se levantó. Y se fue. A casa de Isabel. Que estaba sentada. O como no. Levantarse. Significa. Comenzar. Una actividad nueva. Algo nuevo comienza. Y es la dice. La niña. Se levantó. Y usa el verbo en hebreo. San Marcos usa dos veces en hebreo. Talita cum. Niña. Levántate. La otra vez es. Éfata. Al sordo. Éfata. Que se abrieran los oídos. Y antiguamente en el bautismo usábamos. Éfata. El sacerdote tocaba con saliva. El oído del bautizado. Le decía. Éfata. Del evangelio San Marcos. Y también en algunos casos decíamos. Talita cum. Levántate. Y se levantó. Huayacum. Sale muchas veces en hebreo. Huayacum. Huayacum. Y se levantó. ¿No? Y se levantó. Al instante. Se puso a caminar. Tenía doce años. La otra mujer había estado enferma también. Doce años. Y no sabemos por qué los doce años. No hay respuesta clara. ¿Ok? Y ellos se quedaron totalmente admirados. Y les mandó con insistencia. Que nadie se enterara de lo sucedido. Y le dieran de comer a la niña. Pues estaban todas las pañideas. Toda la gente que habían estado allí. Los echó a todos fuera. Y sale la niña viva. No se lo digan a nadie. Porque en San Marcos. Cuando Jesús hace un milagro. No lo hace para que lo vean. Y le alaben. Lo hace para mostrar la compasión. Y el poder de Dios. Y no busca que lo reconozcan. Y varias veces. Jesús manda. No se lo digas a nadie. Lo han visto todo el mundo. Y es que eso lo ha puesto San Marcos. Porque quiere que los cristianos. Pues cuando Dios nos hace un milagro. Guárdatelo personal. Es una acción personal en ti. Y rara vez. Tienes que ir proclamando. Bueno. Que te alaben a ti. Si tú haces un milagro. Yo conozco algunos curanderos. Que van contando los milagros que hacen. Eso no. Jesús nunca. Pero algunos dicen. Yo una vez oí a un sacerdote. De México por cierto. Que decía. Dios me ha dado muy buena mano. Cuando les toca a los enfermos. A veces los curo. Decía que Dios le había dado buena mano. No digas eso por favor. No. Si Dios hace un milagro por ti. Da gracias a Dios. Y guárdatelo en tu corazón. Todos somos instrumentos de Dios. No para que nos alaben. Sino para que alaben a Dios. Ok. Entonces este fue. Es el siguiente gran poder de Jesús. Sobre la enfermedad y la muerte. Era el poder sobre el mar. La tempestad. Sobre el demonio. Sobre la enfermedad. Los poderes de Jesús. Y para San Marcos. Esos poderes de Jesús continúan. Hasta ahora. Y dependen de la fe. De la fe del que pide. El que recibe a veces no. Y entonces Dios continúa haciendo milagros. Y vamos a ver pronto. Que Jesús va a Nazaret. Y allí no pudo hacer milagros. Porque no había fe. Y en nuestro mundo. Si hay algo que falta. Es la fe. Ayer tuve un funeral. El papá de Miriam. Esta mañana ha tenido otro funeral. Y también. Pues el diácono. Quería leer. Pensaba leer. El evangelio de San Juan. Donde dice. Que Jesús lloró. Saben ese ¿no? El 1135. El versículo más corto de la Biblia. Que dice. Que Jesús lloró. Y. ¿Cuándo hay que llorar? ¿Y por qué hay que llorar? Que ese. Cuando Jesús. Cuando Razan murió. En el capítulo 11. De San Juan. Si hablen San Juan 11. Pues. Dice ahí. Jesús llora. Ante el sepulcro. Pero lo malo es que. Hay que mirar el contexto. Que es lo que nos dice. Antes y por qué. De Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Fíjense. En San Lucas también. Jesús lloró. Y todo el mundo lo sabe ¿no? ¿Cuándo lloró Jesús? Dale. ¿Cuándo? Cuando llegó a Jerusalén. El domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Cuando llegó a Jerusalén. Y lo estaban aclamando. Jesús al ver la ciudad. Lloró sobre ella. Y dijo. Si conocieras. El don de Dios. Y que. No sé. Conocías la visita. ¿Cómo no has sabido recibir? Ibas a ser destruida. Porque no has sabido. Dice. Jesús lloró. Sobre la ciudad de Jerusalén. Por su falta de fe. Estaban aclamando a Jesús. Osana. El hijo de David. Y creían. Un rey político. Y no habían sabido creer en Jesús. Y Jesús. Lloró. Por la falta de fe. De Jerusalén. Que iba a ser destruida. Lloró. Por lo que les iba a pasar. Por su falta de fe. Y aquí en San Juan. Antes de llorar Jesús. ¿Qué pasó? Para que Jesús llorara. Dice que. Llegaron. Jesús se encontró con Marta y María. Ahí en el capítulo 11. Y dice que. En el versículo 21. Marta dijo a Jesús. Señor. Si hubieras estado aquí. No habría muerto mi hermano. Pero aún así. Yo sé que lo que pidas a Dios. Te lo concederá. Jesús le respondió. Tu hermano resucitará. Marta le dijo. Ya sé que resucitará. Cuando. Cuando tenga. Lugar la restricción de los muertos. Al final de los tiempos. Ve. Marta. No tiene fe. Dice. Tu hermano va a resucitar. Ya sé. El juicio final va a resucitar. Marta no tenía fe en Jesús. Le faltaba fe. Y Jesús le dijo. Yo soy la resurrección en la vida. ¿No crees esto? Y dice. Ella con eso. Sí creo. Y después dice que. Terminada la conversación. Jesús. Marta llamó a María. Y María llegó allí. También le dice. Si hubieras estado aquí. Mi hermano no hubiera muerto. Le repite lo mismo que Marta. Y. Dice que. Cuando. María. Se puso de rodillas. A sus pies exclamó. Señor. Si hubieras estado aquí. No hubiera venido mi hermana. Al verla llorar. Y a los pudioses también lloraban. Se conmovió. Y suspiró profundamente. En. 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 Griego es. Se le conmovieron. Las entrañas. A Jesús. Se le conmovió. Al ver. Llorar. Llorar. A. A Marta. Bueno. Marta que no tenía fe. María. Lloraba. Pero Marta no tenía fe. Y dice que. Le preguntó. ¿Dónde han puesto? Y le ven. Señor Jesús. Y entonces. Jesús comenzó a llorar. Y los judíos. Comentaban. Cómo lo quería. Pero algunos. Judíos. Dijeron. Este que dio la vista a un ciego. No podía haber hecho algo. De evitar la muerte. Este Lázaro. Y Jesús se convió. Suspiró profundamente. Ha dicho antes. Que Jesús. Cuando habló con. Marta y María. Se conmovió. Profundamente. Y aquí otra vez. Se conmueve. Profundamente. Porque. Los judíos. Están allí. Y no creen. Esto podía haber hecho. Que no hubiera muerto. Está rodeado. Por gente. Que no cree. Y Jesús. Lloró. No llora por Lázaro. Sabía que. Lloró. Porque está. Rodeado. De gente. Que no cree. Y aún después. De que resucite Lázaro. No va a creer. Van a. Van a matarlo. Y la falta de fe. Es lo que hace llorar a Jesús. Y en San Marcos. La falta de fe. Es lo que hace que Jesús. No obre milagros. Y ve. Para estudiar la Biblia. La cualidad principal. Que hace falta. Tener fe. Es la palabra de Dios. Que Dios. Nos habla. A nuestros corazones. Yo recuerdo. Que cuando. Iba a ir a Roma. Mi profesor de Biblia. Un dominico. Pues. Habló. A mi superior. Allí en Manida. Y le dijo. Padre. Lo manda a estudiar a Roma. Salud de la Escritura. Para estudiar. Salud de la Escritura. Hace falta. Tener. La fe de Abraham. Porque vamos a estudiar. Al pie de la letra. Como pasamos todo. Y. Hay que cuestionarlo todo. Pero hay que cuestionarlo. Desde la perspectiva de fe. Que nos estaba tratando de decir. El Señor. A través de San Marcos. A través de San Lucas. O a través de San Juan. ¿No? Y aquí tratamos de descubrir. El mensaje de Jesús. Y aquí San Marcos dice. No tengan miedo a nada. Ni al mar. Ni a la muerte. Ni al demonio. Si ustedes. Oran con fe a Jesús. Con Jesús van a vencerlo todo. Así comenzó el Evangelio. Que les persiguen. Y todo que sea. La fe. Y la oración. Es lo que salva. Y aquí lo ha puesto. Aquí en el. En el. Centro del Evangelio. San Marcos. Ha puesto. Y San Juan lo ha puesto. Cuando va a resultar a Lázaro. Que Jesús lloró. O estaba rodeado por gente. Que estaba dudando. Y Marta dice. Va a oler. Ya son cuatro días. Que no te he dicho que si creyeres. No te lo crees aún. Y los judíos. Estaban criticándolo. Hasta el último momento. ¿Ve? Y esa falta de fe. Es lo que. Y cuando rezamos. Es importante. Que todos los que recen. Crean. Si hay gente que no cree. Que no se junta a rezar. Es mejor. Que los que creen. Son los que rezan. Los que rezan. Son los que creen. Así termina San Marcos. Esta historia. Del Evangelio. Terminamos hoy. Pero creemos. Que Jesús. Lo que nos dice el Evangelio. Que sucedió. Continúa sucediendo. En la Biblia. Jesús nos dice. Cómo habló Jesús. Jesús continúa. Hablándonos. A nosotros. En la Biblia. Nos dice que Jesús. Alimentó a los discípulos. En la última cena. Jesús continúa. Alimentándonos a nosotros. En la Eucaristía. En la Biblia. Se nos dice. Que Jesús vino. Y nació. Allí. Y también creemos. Que Jesús. Vuelve a nacer. También. Y solamente. Lo van a experimentar. Los que tienen fe. Y por eso. Antes de Navidad. Recuerden esto. Repitan muchas veces. Con fe. Ven Señor Jesús. Que el día de Navidad. Experimenten ese milagro. De su corazón. Y si van. Y experimentan. Esa fe. Y esa. Esa presencia. De Jesús. En ustedes. No necesitan regalos de Navidad. Para nosotros. Regalos de Navidad. Venían el 6 de enero. Escribíamos cartas. A los reyes magos. Y algunos decían. Yo le escribo a Baltasar. Al negrito. Porque le escribe menos gente. Le escribe menos gente. Entonces ese se puede traer más. Ve. Porque había el negro. El amarillo. ¿No? Las tres razas. La raza blanca. La raza negra. La raza amarilla. Los tres reyes. Le pusieron colores. La raza africana. La raza europea. Y la raza de Asia. Que eran. Bueno. Los chinos. ¿No? La raza amarilla. Decían. Y los reyes. Pues todos rezaban. Venían los reyes magos. Eran los que nos traían los regalos. Y eso era mejor. Porque ves. Si el día de Navidad te regalan. Bueno. Nos regalaban siempre. Diríamos. Nos regalaban más comunes. De cuando yo era niño. Un balón. Para jugar a fútbol. Después. Una bicicleta. La bicicleta era nuestro modo. De desplazarnos rápidamente. Hacer. ¿No? Esos eran. Los dos grandes regalos que queríamos. Y entonces. Decía. Recibías. El balón y la bicicleta. El día 6 de enero. Y el día 7. O el día 8. Había que volver a la escuela. Mientras. Que. Si recibías los regalos. El día Navidad. O si te regalaban también a muchas. Una corneta. Una trompeta. Así. Si te regalaban el día Navidad. Los padres tenían que taparse los oídos. Hasta el día de Año Nuevo. Hasta que volvieran para irse a la escuela. Porque estaban en la casa. Jugando con el balón. O con la trompeta. No. Y eso mejor. El día reía. Se cierra los reyes. Y que se vayan a la escuela. Ya jugarán con ellos después. Bueno. Pues. Recen mucho. La semana que viene. Quedamos en que. Tenemos clase. La semana que viene tenemos clase. Ok. Y. Y. En cierto modo también. Quizá les diga algo. De la Virgen de Guadalupe. Aunque ya lo saben. De memoria. No. Es el día de la Inmaculada Concepción. Ok. Entonces. Nos vemos. Él. Y yo. Tengo después. El día siguiente. A la Sister Norma. Ustedes conocen a algunos. A la Sister Norma. Que trabajan en el valle. Con los refugiados. Que le van a dar un doctorado en St. Mary's. Me pidió que fuera yo con ella a la cena. No. Mi excusa es no. Que tengo clase de Biblia. No voy a ir a la cena. Pero voy a ir al día siguiente. Porque veo que la. Quiero que la reconozcan. El trabajo que hace con los pobres. En el río Bravo. En el río Grande. Ok. La mujer mejor. Dígale que le mandamos un abrazo. Y que le damos las gracias por su labor. Sí. Le voy a decir. Ok. Gracias. Rezamos juntos. El Ave María. Recordando al papá de Miriam. Porque cuando le decimos a Ave María. Pruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y María vio la semana pasada. Estas oraciones de hoy. María ve todo. El pasado y el futuro. Empezamos juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Les acompaña siempre. Amén. Y no hemos.